¡Hey roteros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Yo soy Jorge. Y yo soy Elanix. Y como todos sabrán, somos enamorados para los que ya nos conocen. Y siempre grabamos un poquito de nuestras vidas. Como ya saben, tenemos un canal en conjunto y se está llenando de muchos videos random. De lo que se nos ocurre viajar, lo grabamos. A donde vayamos, lo grabamos. Así que el día de hoy unos amigos nos han dateado acá en Chulucanas que hay un restaurante que se come exquisito. Así es chicos, este es un lugar ubicado antes de entrar a Chulucanas. Exactamente aquí en el kilómetro 50. Donde no solamente venden unas exquisitas carnes secas, sino también podemos encontrar otro tipo de platos. Riquísimos también. Por eso, el día de hoy estamos aquí para visitar el restaurante El Chimbo. ¿Quieres acompañarnos? ¡Sígueme! Gente, ya estamos en la carretera, en todo antes de... Bueno, ya estamos prácticamente en el kilómetro 50. Hemos buscado por Google Maps, se supone que estamos al frente casi del restaurante. Para allá creo que será. Y nada, Alan, las expectativas que tengas del restaurante. Algo rápido que se te venga a la mente sin conocer. Solo voy a decir dos palabras. Rústico y nada, pues que sus platos van a estar buenos. Bueno, más de dos palabras, pero bueno. Ya sé, rústico y exquisito. Lo que me han contado en este restaurante, que es muy bueno, tiene exquisita comida. Y que es muy sorprendente, así que vamos a ver. Voy con las expectativas muy altas. Ojalá que la supere. Así que nos volvemos a ver ya en el restaurante. Un horito. Llegamos, gente. Llegamos, gente. Llegamos, gente. gente acabamos de llegar al Chimbe bonito el lugar me gustó no sé parece como de la selva rústico pero lo rústico es de la selva sudado no tiene si también si desea puede escoger un pescado a la mitad le sale ceviche a la mitad sudado ¿cuánto sale el pescado entero? ¿de qué escoge el pescadito? depende más o menos por ahí el proveedor 90 nos vaya a sobrar ahí en la cocina lo escoge el pescadito gente nos han dicho que la cocina hay para escoger un pescado para escoger un pescado que la mitad lo pueden hacer sudado y la mitad lo pueden hacer ceviche ¡qué rico! ahora vamos a coger el pescadito miren es como que saliendo y nos vamos así tiempo como con una tacita supuestamente la cocina pues ¿no? a ver dónde está la mina a ver dónde cuidado el perro me vaya a comer hola buenas me dice que puedes coger un pescado para... ¿dónde? adelante ahí mamita 100 ahí te sale un ceviche y el resto para comer frito y sudado somos dos nada más uno más pequeño más pequeñito más caro más caro más caro más caro más caro esta es la... esta es la... esta es la... si la 4 8 o 5 conmigo eh para 2 ¿y qué lo quieres comer? ¿ya? ¿sí? para... ¿y qué? ¿sí? ¿sí? ¿sí sale? ¿sí sale? ya 8 o 5 conmigo eh alucinante eh con su número para que nos traigan el pescado primera vez en mi vida que... que cojo un pescado para que lo cocinen es que es algo para como que de locomo, ¿no? y eso... bueno, eso sí, ¿eh? o sea, ha estado interesante la experiencia de alguien 85 soles imagínate tú mismo coges tu pescado y decías cómo lo quieres me han sudado... ceviche frito yo quería que me han sudado frito, ceviche a este chicharrón, todo eso lo alucinante es que en la boca tienen el precio o sea, les abres la boca y ahí está el precio bueno vamos al número 6 el número 6 vamos a esperar que traigan... la comida creo que es mucho ese pescado para nosotros el de 100 era demasiado muy bueno pero podemos llevar a Piura sí los podemos invitar llevar para invitarlos bueno, gente, vamos a esperar vamos a pedir algo de tomar un clarito será y... nos vemos que venga la comida y fin roperos ya nos encontramos aquí en el chino acabamos ya de... despejar nuestra mesita y bueno el lugar al momento de entrar es un lugar bonito con peste la persona que nos entendió nos dijo cuáles eran los platos y bueno nos dio la opción de poder escoger un pescado ese pescado le hemos mandado a hacer ceviche y sudado porque eso quería mucho ahora sí una acotación es que uno escoge el pescado depende del pescado el tamaño del pescado pues es el precio nosotros nos ha costado algo de 85 soles nada hemos tenido algo de tomar porque andamos con un láser y estamos aquí esperando porque nos dieron este como el número 6 para que de aquí en un momento en unos cuartos minutos nos traigan el plato y poder comer así es gente como lo dijo la NYX el lugar está muy chévere muy... muy hogareño se podría decir hay mesas cualquier cantidad la gente llega porque llega varias personas y nada hemos pedido un pescado el cual se va a hacer la mitad ceviche y la mitad sudado nos han dado un numerito así rojito al toque nada más nos dijeron que no demoraba mucho y nada estamos esperando la comida y veremos qué pasa así que... gente ya nos trajeron el ceviche muy rápido muy rápido nos han pedido el ceviche es un gran plato se podría decir este en mi celular ahí está son dos celulares del largo y de ancho igual así que a la NYX va a probar me han hablado muchísimo de este restaurante que es muy rico muy rico y bueno vamos a probarlo gente quería notar algo antes me hubiera gustado que en este restaurante hubiera bebida clarito si eso es lo que no hubiera sido más rico como el sudadito y como el ceviche tomar clarito pedimos pero no había solamente había vaciose y bueno es lo que tocó dale a la NYX a ver se siente fresquito está riquísimo me ha gustado lo que así no tiene mucho ají o sea no está muy picante a ver si está riquísimo vamos a probar vamos a probar el pescado que estaba cuando lo vimos en la congeladora estaba y así ojitos a meterle de todo a mí me gusta comer de todo está buenísimo está buenísimo está buenísimo no está ni tan picante está en su punto para mí está en su punto falta su clarito pero uno de lo mejor uno de los mejores cevichas que comí en mi vida se podría decir uno muy rico gente demasiado fresco se siente ajá fresquito pero se siente ese fresquito rico porque hay unos que aparte que está fresco el pescado se siente simple feo este no está buenazo bueno vamos a seguir comiendo bueno vamos a seguir comiendo porque si no me apuro se lo va a comer todo ¿sigo? ¿sigo? ¿sigo lo vamos? sí yo dije que tenía poco ceviche poco a mí ha picado rico ha picado rico ha picado rico ha picado rico gente el mejor ceviche que he comido hasta ahorita buenazo buenazo dios que acaba de pasar Alanix dime lo que acaba de pasar por favor creo que estoy recién nos ha puesto acá el pescado miren gente miren 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 Alan muy rico o sea azul son uno, dos, tres celulares se ve buenísimo ala huele rico azul si el ceviche estuvo buenazo miren este pescadito nada más dale Alanix dale 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 metele metele cuidado que está aliente oh mira que está tiene ceviche genial mmm está bien rico de verdad si así voy a grabar todos los videos si así voy a grabar todos los videos que delicioso es grabar yo prefiero hacer un ceviche no se está riquísimo mejor que el ceviche tan fatal tan fatal está para aquí caerlos a mamí durante 3, 4 horas ya ya pero déjame pe si es el paraíso no 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 así vamos a engordar no la creo no la creo no la creo ahora Alanix deja de comer por favor y come no dijeron que pescado era es un mero loco wow tremendo que rico que rico hay solito hay solito cierto que está bueno y el juguito sientes la chicha el espesor todo es riquísimo miren gente semejante fuente bien pagado bien pagado bueno vamos a seguir comiendo no no me va a dejar nada de ahí les vamos a mostrar como quedo gente después de una ardua lucha y bueno roteros ya acabamos de almorzar y nada recordarles que por favor no sigan tanto like salen videos puedan compartir nuestros videos para que así nos podamos hacer un poco para que la gente nos pueda conocer un poquito más y también puedan conocer lo que es nuestra región piura y todo lo que les mostramos en los videos así que ya saben ya saben apóyennos compartiendo dándole like y suscribanse al canal si vienen muchos más videos aquí estamos claro que si gente tenemos un canal de youtube facebook e instagram hasta tiktok así que ya saben chicos síganos como rubián no piura y nada más denle like comenten para que podamos seguir creciendo trayéndole más contenido y muchísimo más así que ya saben nos vemos gente